Hola a todos y bienvenidísimos pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí para continuar con Inazuma Eleven Souls 2 Estoy muy cabreado con Austin, ayer me hizo la vida imposible durante aproximadamente media hora y me estoy quedando corto En fin, gente de Youtube, no os olvidéis que justo abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch Donde podéis seguir y me podéis ver en directo cabreándome con Austin Porque de verdad, llevo 40.000 intentos para fichar a Austin, estoy muy enfadado con él Acabo de empezar y no me quiero enfadar pero voy a intentarlo una vez, vale Solo una vez, vale, vamos a intentar una vez, de chill y ya está, vale, ya está Solo una vez y si no sale, pues mira, lo intentaré otra seguramente, tampoco os voy a engañar En fin, mira, voy a darle 3 intentos, vale, 3 intentos a Austin y si no se ficha que le den por el culo Yo me voy al alpino, quiero a Sean, por favor y gracias Me duele el huevo A mí mucho más, la verdad, a mí mucho más después de lo de ayer, eh Mira, mira, mira Está el gilipollas este de portero, nada puede salir mal, no, no Si está el gilipollas este de portero, nada puede salir mal, la verdad Bueno, venga, va, 5 intentos Joder Ya, ya, mira Carmina Esta es la gilipollas que me causó muchos problemas ayer también, eh La puta Carmina, tío Carmina te odio Mira, espérate Espérate que podemos Que podemos a lo mejor solventarlo de buena manera esto, eh Joder Yo he fichado a Austin el tercer intento y no lo tengo en el equipo Bueno, tú eres el hacker, ¿no? El hacker del sistema No, pues yo al final me pasé GTA sin trucos Bueno, que uvético No vengas a fardar aquí porque estoy muy cabreado con Austin Le voy a partir las piernas Encima, mira a Suto, tío Me van a marcar gol, tío Me van a marcar gol Me hacen el tiro galáctico Allí me hicieron la tierra Dios mío, tío Ya, ya, ya le he cagado Es que ya, es que ya le he cagado Es que ya le he cagado Me dije, mira el puto Austin, tío Mira, mira, mira el pedazo de cerdo como se pone a defender ¿Para qué? Para que así de esa manera Vale, yo coja Y falle Solo una vez más Solo una vez más Josélo, tranquilo Josélo, tranquilo Consejo por el jack de defensa Buena idea Vale Austin no siente los colores ¿Pero qué haces? ¿Pero qué coño haces, tío? ¡Eh! 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 Carmina Carmina, no me tocan los huevos Carmina Que te meto un tortazo Carmina Bueno, espérate, espérate, espérate Que esto puede salir bien ¿Para qué hablo? Si es que para qué hablo, tío Bueno, bueno Ya venga, tira Tira de femelilla si quieres, ¿no? Un poco más Os lo juro Me tienen harto, ¿eh? No, no Me van a volver loco, ¿eh? Mira Fantile me va a marcar y se la va a pelar Míralo, tío Mira el puto Fantile, tío Mira el puto Fantile No, no Un último intento y ya está En serio, ¿eh? No, no Un último intento Que este desbloque No va a ser Y que le den por culo a todos, tío Y que le den por culo a todos Y ya voy Del tirón Para el Estudio Alpino, ¿eh? Es que pasó a estar aquí en bucle 80.000 millones de años, ¿eh? A la tercera bala vencida Es que No es el intento real O sea, esto es Carmina está Carmina está de portera Nada puede salir mal Mira Carmina Carmina Por favor, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? No, no En serio Esto tiene que ser coña máxima, ¿eh? Dios mío Carmina 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 De verdad Carmina 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 Mira, volea Va, volea Por favor, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Pero 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 Que ha rebotado en la portería Y ha salido Pero Que ha rebotado en la portería No Es que ¿Qué? Pero ¿Qué? Pero ¿Qué ha entrado? ¿Y yo? Yo Pero ¿Qué ha entrado? Pero ¿Qué ha entrado? ¿Pero Mano? ¿Coña? Y yo Pero Pero ¿Qué ha entrado? Pasó por encima Larguero No puede No puede En Inazuma Creo que No hay Larguero Como tal O sea ¿Qué? Sí, sí Esta pachanga Tiene pinta De que Vamos a tener Para otro momento Mira Pon gol No le hayan Picado Es que Podríamos Podríamos ir 2 a 0 Ahora mismo Podríamos ir 2 a 0 Ahora mismo Tío Podríamos ir 2 a 0 Tío Mira la última El último intento Definitivo Máximo Ya está En serio En serio En serio Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Último intento Definitivo Y ya Y ya paro Y ya paro Bueno 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 Una polla Una polla Pedazo de masón No No eh No me toques los cojones Por favor Por favor Por favor Si hombre Si hombre No no En serio Me tiene que dejar La pachanga Fuera coña Fuera coñas Vale Vale Ya está Ya está Ya está Podría ganar En algún momento seguro Que podría ganar Eso está claro Pero tampoco Plan de llevarnos media hora Vale Ya está Le hemos dado al final Como 5 oportunidades De ficharse No ha querido Pues irá Que le den por culo Picha Ya está Tampoco Tampoco nos vamos a poner pesados ¿No? Así que nada Tengo a Tengo a Archer metido Porque fichamos ayer a Archer ¿Verdad? Archer no lo tenemos metido en el equipo Así que vamos a quitar A quien quitamos Hombre Yo quitaría A ver Willy está bien Para que la gente suba de nivel Y tal A quien quitamos Chicos A ver Yo quitaría A este tío La verdad A Fred Fred la verdad Tampoco es que nos Mole demasiado A Make ¿Quién coño es Make? A este tío ¿No? Más que Que yo que le den por culo Básicamente ¿No? O a Goling Glower Goling Glower en verdad es putero Me hace falta No voy a quitar a Goling Glower Que no hace nada tampoco Nada más que regatea Este tío tiene una super técnica de defensa Que aunque sea Oye Algo es ¿No? Algo es He pasado el clip por ahí Se ve como el balón entra Pero de repente tiene hacks Y rebota Nah Eso va para short Es que eso va para short del tirón En fin Uno de su mismo tipo Un defensa ¿No? No Es que ¿Sabes qué pasa? Que voy con tres defensas En verdad muy justo Entonces prefiero tener Bobby Este tío Archer Eh Toddy Jack Entonces prefiero tener un defensita de más Porque centro campista O delantero Ya tengo demasiados Y entonces prefiero Prefiero quitarme un centro campista La verdad Porque delantero evidentemente No puedo quitar ninguno Es que a quien quito Kevin Willy O Fubuki Y este ¿No? En plan Yukio En fin Voy a guardar la partida por si acaso Que luego se me olvida los cambios que he hecho Y se para el juego por lo que sea Y la verdad es que no compensa Vale Safe State Habla con Veteran Habla con Veteran Todd fuera del equipo Gracias No, no, no Todd tiene que estar dentro del equipo Aunque suene súper rancio La verdad Porque a mí me da asco Es que a mí me da puto asco Todd Pero tiene que estar ¿Vale? Tiene que estar Por el simple hecho De que tiene tiro del cometa Y hombre Pues no está mal En Souls Me vale verga Puede ser Pero Pero no está mal ¿Vale? Dejemos a Todd de momento Por el meme también Willy de momento Está por el fanservice ¿O qué? Realmente Willy Es útil Porque tiene ahorro Que significa que él no sube de nivel Pero el resto sube más de nivel O sea Sube de nivel muy lentamente Y el resto sube de nivel más rápidamente Gracias a su habilidad Que no es ahorro No es ahorro ¿Cómo se llama? Ahorro es que gasta menos PT Eh... ¿Cómo se llama, tío? Repaso Repaso era, ¿no? ¿Es repaso? No, repaso no era, ¿no? Vagueza Eso es Eso es Vagueza Vagueza Eso es Eso es Sí, sí, sí Que sirve Que sirve el pibe, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡La nieve! ¡Oh, my God! ¡It's Neverline! ¡Uh! Sí Sí Y Nathoma Kids Umbrella y Sally Son partidos a que se equilibren Para levelear un poco Podría estar chill, ¿eh? Podría estar bastante chill Y también, de hecho Podría estar bastante chill Fichar a alguien del Ocult O lo que sea, ¿no? Porque al final, coño Pero te he visto un araña Y ahora un mosquito Bueno, ya ha desaparecido Así que tampoco voy a meter mucho En la vida del mosquito al araña, ¿no? Va a pasar por delante mía Y he dicho Me cago Literalmente aquí suelto un trocolón Y lo lanzo a la webcam Podría estar bien También de los partidos Y fichar a alguno del Ocult O alguno del Wild Que al final Del Wild Instituto Jordi Wild Porque al final Los vencimos No ellos se pueden fichar ¿No? Entonces es tontería, ¿no? Este era bastante, bastante Curioso, ¿no? Y mejor a que no es como el 1 Que al final puedo elegir Con quién quedarme Un Houdini O algún defensita Estaría chill, ¿no? Antes de irme Puedes fichar a Aurelia En el camino del Pico del Norte Hostia Pues también estaría bien, ¿eh? Aurelia Es cierto, ¿eh? Que pille de camino Y se ficha el tirón No sé si había alguna condición especial Pero me acuerdo que A veces salía Y por alguna razón Otras veces no ¿Cuál era ¿Cuál era la razón Por la que no te salía? O la razón por la que sí te salía Es que me acuerdo que te salía Pero otras veces como que no, ¿no? O yo me fui a un pedazo de porro Y siempre sale Que también puede ser Ah, vale Salir y entrar hasta que salga Vale, puede ser el motivo Ya está Ahí lo tenemos, ¿no? Vale Vamos a dar la vuelta Ultramega rápido Ahora ocurre La mítica escena En la que Celia le da un mensaje a Veteran Cosa a la cual Que jamás se me olvidará Ah, pues no Pues no es ahora O si es ahora Pues era antes, creo, entonces Solo entras y sales Hasta que salgas Se tiene gratis Ya, ya Lo de que se me une Y ya está Ya lo sé Pero claro No sabía si era salir Entrar O si tienes que tener Alguien en el equipo Vale, vale, ok Pues ya está Pues ya está Nuevo fichaje Aurelia Dingle Pues ya está Vale Pico del norte Del tirón, ¿no? Todo easy, ¿no? Mira, 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 mira Mira el mazón Mira el mazón este, ¿eh? Vale, que va con el oso Ah, no, que no es el oso Es que es aún Es aún más son de categoría, ¿eh? Voy a guardar la parte Por si acaso Parece que hay que vencer al Brain Antes de vencer a Salis Para que se nos desbloquee El barrio de tiendas Enfréntate al Brain Bueno, vamos a hacer un poco de historia Y ahora seguimos, ¿vale? Y ahora seguimos Con el tema de Brain Y todo el rollo De las mejores sorpresas de Ares Que tuve fue la de gerente La verdad es que sí, ¿eh? Estuvo muy chill Eh, vale Hay que ir por aquí Y ya está, ¿no? Ah, se va por aquí ya El tirón ¿O no? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer entonces? Chicos, ¿qué coño hay que hacer? Por aquí, ¿no? Ah, vale, vale, vale ¡Mírala! La primera Toma Venga, únete, únete Que ya me ideas tú ¿Cómo ha acabado esta tía aquí? Porque a ver, de normal A ver Dando una vuelta ¿Cómo? Yo preguntaba qué coño hacía Aurelia aquí ¿Vale? Digo yo A ver, qué está haciendo la chaval aquí Porque, claro, no es muy normal Echando una Una vueltecita Por un sitio Con posibles avalanchas de nieve Claro Ahora me pregunto ¿Por qué tiene todo esto? ¿Qué coño es esto? O sea, tiene Pero, es que tiene Para que te den más dinero Para que el resto suba de nivel ¿Qué coño es esto, tío? Que, literal, es Willy Pero mejor O sea, pero tal cual Claro Tiene el emo que Willy Pero también tiene para ganar dinero Bueno, bueno, bueno Eh, repaso Valleza Casanova y ahorro, creo Sin sentido alguno Sin sentido alguno, la verdad Nada Eh, Willy lo siento mucho Pichurra Pero Aurelia te sustituye Es Es lo que hay realmente Willy fue hecho un puto máquina En el Zoom Eleven 1 Pero en el 2 Me vas a comer todos los huevos Willy, lo siento Es lo que hay Mi intención es seguir avanzando Enfrentarme al Alpino Y luego ya si acaso Eh, nos enfrentamos al Brain ¿Vale? Que hoy quiero hacer historia Coño, que al final en el juego No es solo cadena, cadena Fichaje, cadena Que también quiero avanzar en la historia Entonces eso, ¿no? Al Alpino me quiero enfrentar primero Y al Tormento de Géminis No es mi intención ¿Vale? No es mi intención El Tormento de Géminis hoy Ya sería el domingo Pero eso Que frente al domingo Directo como siempre A las 12 de la mañana Hora española Aquí De chill, ¿no? De chill Aquí los chavales, ¿no? 12 de la mañana Tú sabes Cafelito José Luis Inazumel Ben Soules Esas cosas, ¿no? ¿Qué risa las voces con ese audio? ¿Cómo? Nah, es que me lo estoy saltando Toda la historia Porque es que ya Ya no lo sabemos ¿No? Yo quiero ir directamente al partido ¿No? Pero si te refiero a las voces en español Me acuerdo ¡Uaaaa! Me acuerdo, me acuerdo En cámara rápida, inglés Y saturado Vale, ha llegado esta gente Bueno, que habrá que ver el alpino Será el alpino Claro Hay que tener en cuenta una cosa Y es que en Inazumel Ben Soules 1 Como tal El alpino Era el farm Creo Que estaba como mezclado El shuriken Era el shuriken Es verdad, era el shuriken Pero ahora las cosas han cambiado Y el wild Ha decidido mezclar El poderosa fe Que era otro equipo Ahora está como Ahora están los equipos diferentes ¿No? Entonces yo creo que debe ser Alpino De Inazumel Ben Original Con alpino O mezclado Va a ser eso Segurísimo Segurísimo Tiene toda la pinta La verdad Y el claustro sagrado La verdad es que no tengo Ni puta idea De cómo va a ser Porque no me acuerdo Que estoy todavía de karateka O lo que sea Pero bueno Que eso ya lo veremos Que al final estamos ahora con alpino Vale Vamos por arriba Estamos curados Hay que hablar con el cachón este El cual por cierto Es un genio Es un puto máquina En plan no No tiene nada que ver Pero oye Decirlo Siempre está bien ¿No? Hay que hablar con el cachón este ¿No? Vale Vamos a la puerta ¿No? Solo tengo que va a sufrir Con el alpino Hostia puta Pues ya me da miedo Uy Si va a sufrir O no O a lo mejor Les meto un 4-0 Sin sentido alguno ¿No? ¿Quién sabe? Porque muchas veces me decíais No Tal equipo te va a palizar No sé qué Y luego ganaba O a veces decían Ah es facilito Y perdía O sea No se sabe No se sabe Yo les gané la primera ¿Eh? Bueno pues a ver qué pasa A ver qué pasa A lo mejor sufro A lo mejor no También es que cuidado Porque claro A vosotros me decís No facilito No sé qué No sé cuánto Claro hay que tener en cuenta De que yo a lo mejor jugando Fuera de cámara En plan sin comentar nada Y sin hacer gilipolleces Claro pues a lo mejor A lo mejor A lo mejor Sí que les podría ganar Más fácilmente O sí que podría ganar Una pachanga más fácilmente Pero claro Estando en directo Quieras tú que no Empeoras un mínimo Porque estás comentando Estás hablando No estás pendiente Full del partido Tienes que estar pendiente Que el directo vaya bien De una cosa Del chat No sé qué No sé cuánto Entonces cuidado Cuidado Que podría Que podría acarparla Un poco Pero vamos Que vamos a ello Que vamos a reventarles A la segunda 2-1 con doblete Y los cinco En estos remates Bueno 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 Cositas Vale Que sí que sí Que Frost Es defensa Y dentro a la vez Vale a ver Bueno 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 Es que vamos a poner Del tirón A Vladimir Blade Y lo que me la pela Que Y lo que me la pela Que Si no ha podido Contra Austin En una pachanga Va a poder con el alpino Le costará A ver Yo creo que El alpino Tiene pinta De ser más fácil Que una pachanga Contra Austin Porque cuidado Porque cuidado Hostia El Miximax No es que No lo quiero cambiar De forma que tiene Una super técnica Aquí para recatear De hecho No lo voy a meter En el campo Creo Voy a quitar A Lucien Por ahora Voy a poner Esto Buah En verdad Vaya trío Así Ahí está Fuego Bosque Aire Luego tenemos Por aquí Esto Así Quien va Es que en verdad Torrico Torre inexpugnable También renta Encima tres bloqueos Hombre yo creo Así en verdad Podría estar Bastante Bastante chill Si en verdad Así sí Así sí Luego ya cambiamos O lo que sea Vale En verdad De puta madre De puta madre Josélo en medio De hecho Me iba a quejar De decir No cabrón Gracias Te quiero Te adoro Por darme Semejante halago Y llamarme Kevin Te quiero Simple Sencillo Y al grano Te amo Te adoro De hecho Mira que le den por culo En verdad Al Al Nathan no O sí Sí De hecho Que le den por culo Al Nathan por ahora Si hay que Hay que Hay que meterle plomo Vamos a hacer las cosas Bien 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 ¿No? Entonces Eso ¿No? Vamos a hacer A No Que cojones Así ¿Vale? Así Eremos dos Para tirar Incluso Que vayan por aquí ¿No? Ya estaría Efectivamente Se ve venir A kilómetros Que va a ser Una mezcla De Nivel 36 Hostia puta ¿Eh? Hostia puta ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Cuidado Mezcla de Alpino Y Alpino Go Ojo Ojo Que se puede venir Ojo Que se puede venir Recuerda que algunos Falta ponerse de forma Definitiva Para que tengas Preparados recambios Sí 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 Igualmente Tenemos Tenemos cositas De recambio Y en verdad Estoy pensando mejor ¿Y para qué coño? Voy a coger Bueno Projeto Predicción Este partido Es entero ¿No chat? O sea Este partido Se juega Los 30 minutos De una parte Y 30 minutos De otra ¿No? Plan así de chill Projeto Predicción Resultado del partido Victoria Derrota Tenéis exactamente Dos minutitos Mientras que empezamos Mientras que no Mientras que hago un cambio Mientras que hago otro Todo eso ¿Vale? Todo eso ¿Te has fijado en el hecho De que Iggy está de delantero? Sí, 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 sí O sea Me he fijado Pero por el simple hecho De que al final Va a ser cambiado Por Sound ¿No? Es tontería Vale En mi lugar de Lucy Mejor para cuando Alguno de los delanteros Se quede sin PT Lo saco y ya está ¿Vale? Entonces eso Y va a ser en la segunda parte De lo obligatorio ¿Verdad? Irá, irá, irá Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre No creo, ¿no? ¡Uh! ¡Uy! Sí, hombre Sí, hombre ¡Uh! Bueno, demasiado lejos La verdad Me vine arriba No nos vamos a engañar Que me vine arriba O sea Todo el mundo vota Por derrota Pedazo de cabrones No confíes en mí ¿O qué? ¿No confiáis? Joder, tío Joder Venga, metela Mete a la Mistral Mistral Me da igual Vale Puede 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 que a mí me da igual A él no Puede que a él le da igual O sea, me refiero Puede que a mí me da igual Pero a él no ¿Eh? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sí, hombre! ¡Es gilipollas! Cuidado Cuidado Casi, casi, casi Casi es gilipollas ¿Vale? No es gilipollas del todo Porque ha vuelto Pero cuidado, ¿eh? Pero cuidado Cómo le he hecho la 13-14, ¿eh? Por poco le esquiva el portero, ¿eh? ¡Vale! ¡Buah! ¡Qué pedazo de cabrón! Se cae sin PTS, ¿eh? Nada, nada Es que este tío Lo tengo muchísimo este partido, ¿eh, chicos? Este partido es mío Este partido va a ser mío Ya os lo digo yo, ¿eh? ¡No! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Corte volcánico, va! ¡Corte volcánico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Tira con todo desde lejos Para rematarle a los PTs No está todo en el campo por ahora No creo, ¿no? Que voy a hacer la... La histórica, ¿no? Sí, hombre Que me voy a marcar Una jugada histórica ahora mismo, ¿eh? Sí, hombre Que me marco Jugada histórica Quítate que estás Fuera de juego Pedazo de masón No creo que me vaya a marcar La jugada histórica, ¿no? Con Vladimir, de hecho, ¿eh? Uy Uy, 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 uy Bueno, tú espérate Que a lo mejor Tenemos la oportunidad A lo mejor En verdad que la tenemos Joder, tío Es que hay que... Hay que... Colar los pases así, ¿eh? Si no... Está complejita de tal cosa Bueno, de momento El partido igualado, ¿no? De momento partidito igualado Realmente, ¿no? Sí, hombre Sí, hombre Joder Nah, pero vamos muy bien, ¿eh? Estamos presionando muy bien Pienso yo, ¿eh? Estamos presionando Muy, muy bien En saque de banda No hay fuera de juego ¿Qué dices? ¿En serio? Nah, pues definitivamente Soy gilipollas, ¿eh? He bien engañado toda mi vida, ¿eh? He bien engañado Toda mi puta vida, entonces, ¿eh? Bueno, encima Me marcando el obligatorio Bueno Mucho ojo cuidado, ¿eh? Mucho ojo cuidado Con eso, entonces, ¿eh? Nunca lo ha habido Nada, definitivamente He sido estafado por mí mismo O sea, nadie me lo dijo Pero yo fui estafado Ojo ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Es un normal ¿Qué acabo de hacer? Soy un puto gilipollas, ¿eh? De verdad ¿Me considero un auténtico gilipollas? No sé cómo coño He fallado esa pedazo de ocasión Que tenía, ¿eh? Ay, que me gana encima No, hijo de puta No ¿Qué le ha dado a despejar? No, a ver Igualmente Una mentija eterna así No me la paraba, ¿eh? Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo que no me la paraba, ¿eh? No, ya os lo digo desde ya Que ni de coña Me podía parar eso, ¿eh? Venga, venga, va Venga, va El puto Rilly, ¿eh? Y lo que me han jodido los Rillys, tío El puto Martillo ¿Qué coña es? Joder Goleada No, no, no Es goleada, ¿eh, cabrones? Hostia Hostia, espérate Hostia, tú Espérate Hostia, tú Espérate Mira, como me marque Con el tiro del cometa Por la cara ¿Qué? ¿Qué? No hago más súper técnica en mi vida, ¿eh? No hago más súper técnica en mi putísima, miserable vida, ¿eh? Pero mira Yo la formación que tienen los pedazos de mamones, ¿eh? La formación con todos los defensores que me marcan gol, ¿eh? Hostia puta Vaya cabrones, ¿eh? Por cierto, ¿el partido es obligatorio de ganar? Me parece a mí que sí, ¿eh? Sí, sí, es obligatorio de ganar, tiene bastante pinta, la verdad que sí Vale, curamos Vale, predicción Eh... Derrota Grande Gize, bienvenidísimo ¿Cómo estamos? Elegir resultado Derrota Me duele, ¿eh? Me duele no ganar a la primera Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vale Ama darle, ¿eh? Ama darle Ahora, más que cometer Eh... O sea, más que no me marquen Tengo que procurar marcar yo muchos goles Porque he tenido bastantes ocasiones para marcar Pero he sido completamente subnormal Ahora hay que aprovechar esas ocasiones, ¿eh, chicos? Eh... Predicción Dos minutos Tenéis ahí para votar de nuevo Podéis confiar en mí Ha sido un 3-0 bastante injusto, la verdad Así que vamos a darle caña, ¿eh? Yo voy con esta formación y me la pela, ¿eh? Voy con esta formación, ¿eh, chicos? En la segunda parte pongo a Todd, ¿vale? Bueno Ya empiezo a cagarla Ya empiezo a cagarla Por favor, Jude Grandes judías Grandes judías Pero no se la des, judías No se la des a New York, judías No se la des Mamón Corto volcánico Y yo Y yo No, ¿eh? No, me niego, ¿eh? Vale Me he negado bien, vale Me niego Me negué, ¿vale? Me impuse Antes Me impuse al ter partido ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Yo aprovecho el bug Y si cuela, cuela Ojo que puede colar, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Llega a colar esta mierda Y veréis histórico Hostia, que le ha dado carga Bueno, igualmente Me iba a hacer la técnica bien Así que Total Hostia, ahora va El perro encima Ahora va con Con son arriba Desde el principio, ¿eh? El muy cerdo Hostia, no Hostia, espérate Y furor, sí Es verdad, es verdad Estaría curiosidad Hacerlo Eh Voy a usar Manozolechala ahora Por el simple hecho De que tengo a Tori delante Y puede ser que bloquee No creo Porque va a fallar, ¿verdad? Efectivamente Me cago en la puta, tío Creo que le digo Lo obligatorio En la segunda parte Suyo, ¿eh? Es que Es que como me jode, tío El puto Rili De mierda ¿Qué? Vete, tada Por culo, tío Ya se ríen de mí En mi cara, bro Bro Se está riendo Literalmente Eh En mi cara, bro Se me están riendo En la cara Se me están riendo En la cara, chicos, ¿eh? Esto no es normal, ¿eh? Es que esto no es normal, brother Se me ríen En la cara Como quieren, ¿eh? Mira, mira, mira Mira cómo se ríen En mi cara, ¿eh? Está diciendo José Lumason Y se ríen de mí, tío Y se ríen de mí Vamos, ¿eh? ¡No! ¡Otra vez! Eso era gol Eso era pa' gol Vaya pedazo De mamarracho, tío Vaya pedazo De mamarracho, tío Eso era pa' un puto gol, tío No, no Eso era pa' un puto gol, tío Es que eso era pa' un puto gol, brother Es que eso era pa' un puto gol, tío Eso era pase de gol ¡Joder! Chócate a los cojones, ¿eh? Vale, por lo menos Ya me aseguro De que no tienen gol obligatorio En la segunda parte, ¿vale? Mira, mira, mira Se la quito y llama Zunrili Pero qué perro Pero qué perro Es que eso es el perro, ¿eh? Hostia puta, mano Mira, 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 mira Mira cómo va Mira cómo va el puto Sam ¡Pues mira! ¡Toma el muro! ¡Toma el muro! ¡Mira qué duro lo tengo! El muro ¡Qué duro tengo el muro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Desgasta, desgasta o marca Algo que tú quieras Por ninguna de las dos Solo se la para La quita Pero Pero no se la des al rival Pero no se la des al rival Yo tiraba del cable en este intento Yo Yo también lo haría, la verdad Me voy a cortar la picha Y la voy a tirar A la vía del tranvía De la calle real Mira cómo se ponen Los cerdos, ¿eh? Mira cómo se ponen Los pedazos de cerdos, tío Que no se puede No se puede con los rellys No se puede Vamos a entrenar Versus el Brain Creo que va a ser lo mejor Fuera coñas Creo que va a ser lo mejor Hola, Ñoñelo ¿Cómo va el Souls? Bueno, pues como puedes comprobar Bien no, Ángel Bien no Es que no Mal, mal Horrible Fatal Fatídico Me están reventando Del puto al pino, tío De verdad Voy a Voy a cortarme la picha Y la voy a tirar A un tranvía, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Vale Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Una cosa así rápida Voy a intentarlo Una última vez ¿Vale? Y si no ya me puedo Entrar contra el Rain Y todo eso Y todo eso, ¿vale? Que además son las 5 Menos 10 todavía O sea, yo Yo pensaba Os lo juro Que Que era más tarde, ¿eh? Oye, es que hoy hemos iniciado Más tempranito Y se nota, ¿eh? Media puta hora Se nota, ¿eh? Se nota, picha Se nota ¿Cómo se nota, lo que se nota? Vale Es que Además la defensa Tienen una defensa Más bien débil ¿Vale? Al principio Pero luego Se concentran en la defensa Cuando le marcan 2 o 3 goles ¿Eh? Los cabrones Como Como son de cochinillos, ¿eh? Son unos cerdetes Vamos a hacer que suban Al ataque, ¿no? Vamos a mantener el pelotito Por aquí Ahora ya, por aquí Pasamos al ataque del tirón Dale, Vlad Dale, Vlad ¡Eh! Bueno Ahora me salgo, ¿vale? Tiramos aunque sea, ¿vale? Dale Balón y cber Vamos Ojo Ojo que puede marcar, ¿eh? ¿Puede marcar? Es que A ver El tío es un crack La verdad Las cosas como son Tampoco vamos a negar aquí Lo evidente El tío es un puto máquina Y él se la puede parar Pues se la para Evidentemente ¿No? ¿Qué coño va a hacer? Tampoco Le podemos pedir peras al olmo Es que Que no hay más, ¿no? Si es un crack Es un crack Sí, hombre No creo, ¿no? ¡Uy! Hubiera sido la polla, ¿eh? Hubiera sido la polla Seguir por la cara Haber recatado al portero, ¿eh? Pero me ha puesto nervioso La verdad Ojo ¡No! Vale, no pasa nada, ¿eh? Chicos No pasa nada De nada De nada Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Y a Aiden Pero por historia No cuadraba ¿Cómo, cómo, cómo? No sé a lo que te refieres Con lo de Aiden ¡Uy! 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 Nada, mierda Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Te ha saltado el mensaje Ah, vale, vale En plan Ah, vale Que lo único que he hecho en falta En este alpino Fue Bunny Sí, la La coneja Esa rara, ¿no? La ¿Qué animada? ¡Glazo rara, no, piche! No, aquí yo en plan La del alpino de Ares, ¿no? Básicamente Que, por cierto No entiendo Cómo no fue seleccionada Por Eh Inazón Japón En Orión No Es algo que nunca entendí Es decir Con ese carisma Y todo ese rollo En plan, no Nunca llega a entender El por qué no Es como que Ok ¿Sabes? Vale Volcano Kut Ojo el volcano Kut Ojo 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 Vladimir Ojo Vladimir Rey de reyes Ah, que te Ah, que es el cañón De meteoritos Sí, hombre ¿Puede colar? Ojo Que puede colar Por la cara, eh Bloque de hielo F Sí, cuela, cuela Bueno Pues tampoco Eh, vale A esta gente Hay que hacer La 13-14 Con esta gente No valen tonterías De Ay, es que Cañón de meteoritos Le marcó A Héctor Helio No, no, no Con esta gente Da igual Con esta gente Hay que hacer La 13-14 Mítica De esquivar al portero Y marcarle Sin super técnica Y yo Ya está, ¿no? Vale Vale Menos mal Mejor que el Dibu Ese portero Bueno, bueno Mejor que el Dibu Que Courtois Y que Casillas Prime Vamos, es que No tiene ningún tipo de sentido El puto portero del alpino A ver He gastado técnica ya en algún Sí, he gastado técnica en los tres Pero de momento van bien, ¿no? Así que de chill Vale Me hace espejismo Porque compensaba Le venía bien hoy Me lo hace Porque le venía también muy bien Me lo vuelve a hacer Tú sigue, tú sigue Me va a ganar con el espejismo A la torre inexpugnable Y se va a pelar Una barbaridad Ah, pues no Mira, pues no Mira, oye Oye, bien Bien Para una vez Las cosas son reales Realistas Como deben de ser Sí, hombre No creo, ¿no? Uy, 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 uy Espera ¿Puede colar? No Por favor Eh, vamos Vamos Eso no ha sido jugada de gol suya Porque Porque Jesucristo Me ha bendecido Y no ha querido que lo sea No, no La he parado sin creer Lo admito Lo confieso No estaba planeado No No sé cómo lo he hecho Pero oye Me he liberado de una buena Bueno, espérate Me he liberado de una buena Para meterme en otra buena Hostia, vale Creo que con la Creo que con la fase furor Puedo, ¿eh? Puedo hacer una torre En la fase furor Ojo Pero se la quita igual Pero Kevin Gilipollas Pero Kevin Gilipollas Avanza Picha Kevin, Kevin, Kevin Buah Minuto 25, ¿eh? Minuto 25 Ojo, ¿eh? Sé un culón Pues no No quieres ser culón No No ¿Hay prorroga? Hmm, yeah Bueno, bueno, bueno Llegó mi momento Llegó mi jodido momento Joselo, ¿cuándo crees que saldrá Inazumile en Victory Road? En febrero, aprox Febrero o marzo Dios Nathan, córtala, Nathan Sí, hombre Es gol No, no, es gol, tiene que serlo Voy a ser técnico igual por si llega, pero vamos, que es gol Tiene que serlo ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Tomad por culo Vamos, eh Se hizo, chicos, se hizo Se hizo, sí, joder, sí, 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 joder Sí, joder, sí, coño Vamos, eh Se hizo, eh Se hizo, cuidado Al final ira, al final ha venido bien quedarme aquí, ¿no? Bueno, espérate Bueno, espérate Tú verás, el al final me ha venido bien Tú verás dónde va a acabar, eh Bueno Tú verás dónde va a acabar El al final me ha venido bien quedarme por aquí ¿Para qué hablo? ¿Para qué celebro? ¿Yo para qué coño celebro? ¡Va para afuera! ¡Va para afuera! Que no tenga sentido, exactamente, eh Que no lo tenga Norika y Balin sobraban Sí, o sea, Norika sí Balin, pues bueno Pues haberle dado un rol distinto Y no el de portero Como siempre, ¿no? O sea, no sé O haberle dado otro lore, ¿no? Antes, no No sé, tío, no sé Es que ponerlo ahí como haciendo una pista Súper forzada en un último momento Rarete, la verdad Rarete Pero sí, básicamente sí, te entiendo Un día abriremos Abriremos el melón de Ares, Orión Esas cositas, ¿no? A mí sí me gustan, eh La verdad No me parecen malas Pero para nada, eh Vale, primera parte fuera Estás teniendo la suerte que no tiene sentido Nah, 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 nah Esto es puro fuchi-bol Que no tenga sentido Puro fuchi-bol A mí me gusta más que Go A mí tú sabes En plan, a ver Depende 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 mucho, pero Pero sí que me gusta bastante, oye Sí que me gusta bastante No sé si más que Go Más que Gal Más que Galaxy sí Pero más que Go, no sé No se vea yo qué decirte Bueno, espérate Que se acabaron las tonterías Bueno, bueno, bueno Espérate Rainbow Mira, mira No, no la puedes marcar con esa técnica, eh Vamos, Jack Bien Jack Bloqueado Jack, rey de reyes, eh Jack, rey absoluto, eh Y se la pela Sí, hombre ¿Mi primera chamba? No, no, no No he colado, no he colado La primera chamba no he colado Ahora os leo, dame un segundo, ¿vale? Mira yo que sé Para arriba, ¿no? Ahí Está por culo, ¿no? Bueno, bueno Espérate No No, 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 no No lo vas a hacer Lo va a hacer, ¿verdad? No, no Lo va a hacer, ¿verdad? Lo va a hacer ¿Dónde está Alejandro Llamitas? Que yo lo vea Buah Ojalá estuviera Alejandro Llamitas aquí, tío Ojalá Dios te escuche Aparezca Alejandro Llamitas por la cara Pero Alejandro Llamitas Está literalmente Eh En una playa Entrenando Buah Va fuera Confío Despejar Va para adentro Pero le despeja, Marc Pero le despeja Lo hace por la redonda Por la esférica Vamos Vamos Que no tenga sentido Ni va para afuera Ni polla Se la ha parado Con su mano divina Que no tenga sentido Bien, 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 bien Coño Suben Suben de nivel, ¿eh? Y Archer aprende ciclón Lo cual Está bien Bien, 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 bien Hostia Hostia No me lo puedo creer, picha No me lo puedo creer Joder, picha Se me tienen que salir Los cascos, en serio, tío Joder, hermano Yo justo me he agachado Para soltar un pequeño Moquillo en la papelera Me he silenciado Y justo se quita el sonido Que... Que bien, ¿no? Que bien Safe state Ahora 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 sí Ahora sí Ahora por el Brain Para acabar directo No, no Ahora vamos a ir ¿Vale? Sí, realmente sí A por el Brain Tampoco nos vamos a engañar Vamos a ir a por el Brain Y luego vamos a ir a por Austin ¿Por qué? Porque quiero que ese masón Entre en mi equipo Mucho sufrimiento Quiero que entre Encima que... Aprende la tierra, ¿no? O sea Aprende la tierra El puto Austin, ¿eh? Es que poco se habla, ¿eh? Se ha agachado a conocerlo Marcelo Marcelo Por cierto Literalmente Entrega de puntitos, ¿no? Que no... Que no tenga sentido, ¿no? Predicción Ahí está Victoria Buah Que... Dios mío Que bien pesado, ¿eh? Que bien pesado Me dará la victoria Dios Ahí está Entreguen la droga Llevo dos días Para que me den el jabón De la Alius En el Cronostone XDD Qué asco ¿Estás jugando en consola? Es que estar jugando en consola Es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Realmente Conseguir los sujetos en consola Yo también he pasado por ahí En PC Se está jugando en PC Safe State En cuanto acabes el partido En cuanto ponga Final del partido O victoria Ponga victoria Safe State Y ya le das a cargar estado Todo el rato Y ya, pues No te juegues el partido 500.000 veces Quiero hacerlo legal Bueno, y legal no es Solo que casualmente Guardas la partida en ese punto Y... Pues bueno Pues... Se lo digo para que no te cortes los huevos Más que nada, ¿sabes? Ya que los quieres conseguir Pues coño, por final Podemos hacer que te salga la primera, ¿no? Con métodos Sencillos, ¿no? Yo es lo que hacía cuando estaba en directo La verdad Es que claro A lo mejor tú Si quieres celular Pero yo cuando estaba en directo Pues no me compensaba mucho El hecho de Hacer el mismo partido En directo 30 veces, ¿no? Para que me saliera un objeto Encima cada partido de media hora Claro Es que también es distinto Yo en consola, por ejemplo Si me lo farmeaba Me llevaba horas jugando El mismo partido Y ya está Pero claro, en directo En directo al final Yo tengo que hacerlo así Porque es que a la gente No le va a molar Ver un mismo partido 30 veces, ¿no? Es que a mí mismo Me aburriría Verlo, digo Entonces Es eso, ¿no? Enfimados contra el Brain Que no tenga ningún tipo de sentido Me sirve la idea A spamear Sifistate Ahí está Voy a pasar a verte En pantalla completa Mientras juego FIFA Así que dejará de comentar Ok, ok Pues bueno En plan Suerte en el Fifilla, ¿no? De chill Y nada, pues me seguirás escuchando ¿No? Así que no Tampoco hay mucho más Que decirte, ¿no? Pero eso, pero eso Vamos contra el Brain Y luego por Austin Austin, masón, masónico Putero, borracho Drogadicto Ennazan parte 2 Literalmente Vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle No, no Era un dolor escrotal Bastante fuerte, la verdad Yo el Cronostones Nunca lo llegué a tener Al 100% por eso mismo, ¿eh? Que de hecho, tío Eh... ¿Qué iba a decir yo? El Brain Está chulo, ¿no? Está chulo, ¿no? El Brain Igualillo, ¿no? Que el Que el Soul Sur, ¿no? ¿Qué nivel tiene? Bueno, más o menos lo mismo que el Alpino Eh... Lo que iba a decir Que se me ha ido A que tengo que hacer un vídeo Enseñando mi partida De Inazuma Eleven Go Cronostones Porque hice Enseñando mi partida De Inazuma Eleven Go Sombra Y del Cronostones También tengo la partida guardada Entonces, pues la verdad Es que me haría ilusión Hacer un vídeo Con mi partida del Cronostones Ya que al final El partida del Cronostones Creo que es junto a la de Inazuma Eleven 2 La que más chetada tengo Y la que más he jugado Entonces, pues estaría chulo La verdad Vamos, Vladimir Que no tenga ningún tipo de sentido ¡Sí, hombre! ¡Uy! Hubiera sido La... La polla, ¿eh? El hecho de marcar así Digimon, ¿pa' cuándo? Bueno, Digimon Complica este Pokémon Algún día Podría ser Pero Digimon Lo veo... Lo veo complicado La verdad No me jodas, ¿eh? Ya empezamos Ya empezamos Con los putos tiros largos De los cojones Sin super técnica Que me tocan mucho los huevos Y marcan gol Sin ningún tipo de sentido Encima marca Jonathan Seller Que Jonathan Seller Es la hostia, ¿eh? Al menos tengo a Flora Que es todo lo bueno Que pueda haber No, no, Flora Tiene cositas, ¿eh? Flora tiene bastantes Bastantes cositas Yo el jugador Que más he sobreexplotado En el... En el crono Ha sido Sol La verdad Sol me flipaba Es bueno con el Miximax Tormenta eléctrica O sea, son cositas, ¿no? Vale Voy a meterle esto ahí He tomado por culo Que no tenga sentido Ojo ¿Entra? Nah, se la para Vaya guarro Yo Bailon Bailon también lo he explotado Bastante en crono, ¿eh? Bailon Miximax Víctor De hecho Y también Gamma Miximax Zanark Anda que yo era gilipollas De niño, ¿eh? Anda que Anda que yo me cogía Nada Voy a jugar con esto Porque me gustan Bailon Miximax Víctor Gamma Miximax Zanark Sol Con Sugelian Chetado No, no Yo era el explotador El explotador oficial De jugadores buenos, ¿no? Y me la pelaba O sea, yo iba A por lo que era bueno También la culpa Es de mi amigo Alberto ¿Quién es Alberto? Bueno, Alberto es Con quien yo jugaba Básicamente a la Nintendo Al Cronostons En ese momento Entonces, claro Yo no podía dejar que Alberto Me ganase un partido Eso era algo Que en mi cabeza Era algo que no No se podía consentir ¿No? Entonces, claro Estábamos súper picados Y es lo que Es lo Es lo que había, ¿no? Es lo que había Tampoco Tampoco había más El que te dejaba el culo abierto De hecho No A ver Depende del día, ¿no? Pues claro Había veces que Que yo venía a Tocheto Con un nuevo equipo No sé qué Y él venía ya Pues ¡Sí, hombre! Ahí me la pela Y me la pela Y me la pela Vamos ahí Nada, pero 1 a 1 Mierda, ¿eh? Mierda, 1 a 1 1 minuto 27, ¿eh? Con Alberto Yo jugaba mucho Dios Yo jugaba mucho A la Nintendo Y me acuerdo Que era bastante bueno también O sea, al final Estaba El de abato todavía Sigue Sigue estando así Así Para el final Depende del momento Yo le puedo ganar O le puede ganar Ya no jugamos, ¿no? Pero ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero eso, ¿no? Hay que decir Que el último Que jugué con él Creo que fue Este año, ¿eh? Porque quedábamos así Por la cara Y dijimos Que yo por los viejos tiempos No, en verdad Sí En verdad En verdad En verdad Sí, ¿sabes? Que nada, picha Que no Que ya sé Que nos he ganado Picha Que hemos quedado en patria Vamos Asegurar Y eso Que fue a su casa Jugamos un rato Yo le gané La primera partida La verdad También es que él Tenía un equipo Mucho más chetado Que el mío Le gané igualmente Y ya la siguiente Me ganó él Pero es que estaba La cosa complicada Contra un equipo Que se notaba Que había estado jugando Esos días Para reventarme El desgraciado Que el hijo de puta Se puso a jugar Nada más que para ganarme Porque es que lo conozco Y ya pues Yo había un equipo Desde hace Lo mejor Que te digo Siete años Claro Y no estaba Estaba acostumbrado A jugar El lápiz Estaba acostumbrado El emulador De los últimos años Vale Segundo intento Contra el Brain Que no tenga Ningún tipo de sentido Les voy a reventar Ahora Ahora Si que si Les voy a reventar Que no tenga Ningún tipo de sentido Y Austin Vamos a por ti Masón Austin Vamos a por ti Pedazo de masón Solo que eres Un puto masón Eh Se me va Que no Que no Que no Si hombre Si hombre No me lo puedo creer En minuto dos Minuto dos Y ya estamos así Bueno 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 Espérate 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 Bueno Espérate ¿Cómo? Vamos a ver Alguien me tiene que explicar Cómo cojones Ha llegado a eso O sea Es mi gran pregunta Si el tío está aquí Y yo tiro para acá ¿Cómo coño Ha llegado a eso? Vale Perfecto Gracias Gracias por tu comprensión Amabilidad Y te esperamos en la próxima Dios mío Falta 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 Arby Arby Hijo de puta Falta 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 Ya está ¿No? Vale Pero mal Vamos ¿Eh? Mierda En verdad En verdad En verdad Ego Hijo Pono 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 Falta otra vez Bueno Esa ya Esa ya No me la esperaba Ni yo La verdad Uy 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 Minuto 16 ¿Eh? Ahí sí o sí que marcar ¿Eh? Vale Se la quita seguro Mierda Ni de coña Pero hay que intentarlo Vamos Que sí Que sí Que sí Que colado Vale 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 Ya está Ya está Ya está Bien Se ha hecho Se ha hecho José El traficante Somalí Comprando árbitros Soy La verdad Soy No No me voy a esconder Porque sí soy De hecho O sea Es lo que hay Sí soy Se pasó la apuesta No, no Es que no la he puesto Directamente No No la he puesto No se ha pasado a nadie Es que no la he puesto Porque por una parte del partido Verdad y genial Verdad ¿Para qué? Que por cierto A mí me han llegado A pitar falta Con la pared solitaria Eso que Así que eso De comprador de árbitros Pues bueno Más o menos ¿No? Porque os lo juro Me han pitado falta Con la pared solitaria Que literalmente es Un pase al aire Y no tocas Ni al rival Es que ya ni lo regatea No, no Es que no lo rozas Con ninguna parte del cuerpo Con esto Sí, sí Con esto Con esto No me jodas Hijo de puta No me jodas No me toques los cojones No me toques los cojones Vale, bien Ya está Se acabó Se acabó Se acabó A tomar por culo Sí, hombre ¿Entra por la cara? Que hubiera entrado Que hubiera entrado Que hubiera entrado Bueno 2 a 0 honorífico Para mí esto es un 2 a 0 honorífico ¿Qué queréis que os diga? En plan La pelota iba directa a la portería Yo ya no entro En si hubiera llegado No, no Iba directa a la portería No hay más En fin Hemos ganado igualmente Me la pela Ya puedo ir Al barrio de tiendas Ole que ole Que ole Que ole Que ole Vale Pues podemos fichar a Faye Entonces Bueno, vamos a por Austin Y luego vamos a por Faye Que no tenga sentido Me está gustando mucho el Souls 2 Por el Por el hecho de que al final En plan Es como que estamos con la historia Avanzamos Súper rápido Y luego vamos con Del tirón con fichaje Cosas así No para ir mejorando No es que mola Mola Es otra forma de jugar Y al final yo creo que Está bastante bien Pienso yo la verdad Está bastante bien Está bastante bien Vale Vamos a ir Un momento a Nara Vamos a ir a la ciudad ¿Vale? Vamos contra Austin Y vamos a intentarlo Vamos mucho machetados Que antes Ahora mismo no me pueden Joder la vida De la misma manera No pueden hacerlo Yo sé que no pueden hacerlo Las cadenas las estás haciendo Algunas son muy chungas De hacer en rango S Las cadenas no La verdad Las cadenas no Las cadenas seguramente Las hagamos Ya cuando ¿Qué voy a decir yo? Cuando sea antes de la final Un día de entrenamiento full O lo que sea Pero de momento Días así Al final me gusta hacer fichajes Y cositas así también Pero bueno Un poquito extra ¿No? Puede que cuele ¿Eh? No lo sé Hay que probar Vamos Bien Vale 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 No hijo de puta Hostia Espérate Es que tío Es que tío Es que me toca mucho Los huevos hechos Nada tío El puto Riley Tío Aviso de que no me voy a llevar Ni de coña Al mismo tiempo que antes O sea Ahora he subido bastante de nivel Quieras tú que no Va a ser un poquito más easy Vale Por aquí Por el lado la cuelo Por el lado la cuelo Creo yo Y no Y no entra Y se la para Otra vez tío Es que se la Se la para tío Se la para Dándole la paré bro Que cojones Si 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 Otra vez estoy con Austin Pero Pero que haces El tío Esto es que gilipollas O que Nada picha nada Nada picha nada Si Ángel Si 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 De nuevo De nuevo Marca 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 Ya que estamos No ya está Venga va 3-1 Ya me hace Dos goles de diferencia Pero de sobra Grande Carlos Bienvenidísimo Como estamos Hoy también con gorra Bueno Y lo sexy Que me queda Que Carlos Tú eso no Por lo que sea No te interesa comentarlo Por lo que sea Pero si es que se va El puto Jack Le estaba dando Tío Le estaba dando Tío Le estaba dando Es que no Es que no voy a marcar Tres goles Ni de puta coña Ya vamos a ver El puto Austin aquí Que no puedo coger Y colársela por el hueco Anda que Austin Es tonto también En fin Ya está Se acabó Se acabó Un último intento Un último intento Y ya me voy a fichar A Faye Y ya irá por Austin Si no que le den por culo Que tampoco quiero estar Toda la puta vida Centrándome en fichar a Austin Es que estoy muy picado No es broma De verdad Estoy muy picado Ya con él Estoy muy muy picado Bueno y la pilla a Austin Bueno ya está Lo que faltaba Mira Mira el chido Anda el puto Jack Buenas Gorgate ¿Cómo estamos? Mira, mira, mira Cómo la va a colar Y se la pela Tío Cómo la va a colar Tío Cómo la va a colar Y se la pela Tío Hombre Carlos Gorra sexy Un montón Ya da la suerte No sabía yo qué decirte Ya da la suerte Ya Bueno Cuidado con la suerte Que me está dando la gorra Bueno Bueno Puto Austin No, no Sí 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 Ah Ah Puede colar Puede colar Qué bien Qué bien Bueno Bueno, ahora se la da Evidentemente a él Porque ahí sí que era un martiro Pero es que lo de antes Es como Sí.com Que te jodan Que te jodan Que te jodan Austin Que te jodan mil veces Austin Paso de ti Paso de ti No me importas Una mierda Me la pela Faye Mira qué bonito Faye Míralo 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 Faye te quiero Standing Que sí Que se está haciendo una marola En el barrio de tiendas No Vale Vamos a por Faye Vamos a lo importante Ahora Vale Faye traidor Pero Faye No va a dar tanto por culo Como Austin Ya os lo digo yo Vale ¿Dónde está Faye? Faye rune Faye rune Faye rune Faye rune Echa carajo Aquí, ¿no? Míralo Eche, eche, eche Espérate, espérate Cofre Grande ahí el cofrecillo Vale Faye rune Escúchame Venga Únete Másón en mi equipo Hostia, ¿qué dices? Pues sí que va a dar problemas, eh Pues sí que va a dar problemas Me parece a mí, eh Espera, a ver Mantén la posesión Se me da un poco como un ano, eh Un minuto No sé ni cómo coño lo he hecho, eh Porque claro, digo yo Nada, voy a perder Porque no tengo ninguno para regatear Vale De puta madre, eh No sé ni cómo coño lo he hecho Pero he fichado a Faye del tirón Mira, la primera Haciendo pim, pam, pum, tra No, ya está, ya está, ya está Si es que Faye Estaba destinado a ser Mi fiel siervo, eh Faye te quiero Nada, nada Si es que estaba Estaba todo controlado, chicos Ha sido totalmente a propósito Todos esos pases, eh No... Sé Sé Exactamente Faye traidor Sí Eh... Vale, espérate, espérate Que ahora mismo puede estar Puede estar bastante bien hacer esto, ¿no? A ver qué hay más por aquí Sí, hombre Sí, hombre El puto Sor Y se la pela A ver Voy a fichar Roma, en verdad A ver Roma, pues esto también Bastante bien A ver, Romita Eh... Al lado de la casa de Mark Sí Vale Raymond no Raymond no Raymond en ruinas Casa de Mark Hogar Aló El pibe Vale Fichamos a Roma Y empezamos a fichar Si acaso gente del Ocult O lo que sea, ¿vale? Hostia Anda que el Roma Se junta con gente De chill, ¿no? Con los matones Con los matones Se junta Vale El muro Bueno Facilito, ¿no? Facilito, la verdad Venga Para casa Roma Es que centrocampista de montaña Bueno, bueno, bueno Se junta con el Navas Y empieza a no rimar Quien entendió, entendió ¿Vale? Quien entendió, entendió En fin Eh... Vamos a la caravana Y vamos a fichar A Eh... Alguien del Ocult ¿Vale? Escote 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 Claro Ah, pues no, pues no Pues no es escote No es escote Recruit Ahí está Supongo que sí Tiene Miximax, ¿eh? Ocult Vente para acá, Amazon No voy a fichar a Wolfie Evidentemente Hostia que tiene Tiro del cometa, ¿eh? Hostia, este tiene el muro, ¿eh? Hostia, me la tienen Tienen cositas, ¿eh? Los pibes Sí, hombre Tres locos Bueno, bueno Esta gente Saben cosas, ¿eh? Vamos a mirar otra vez Es que esta gente Saben muchas cosas, ¿eh? A ver Espejamos de balón Este un poco Un poco Jude Un poco Eric No, me la pela más Pero fuera coña Este tío Me convence mucho, ¿eh? Hostia, hostia puta, ¿eh? Esto es un poco Paná Es Luciel Literalmente Frankie de una Es que Frankie Con el muro Sería un segundo Un segundo Jack Ya tenemos eso En verdad Hombre Este tío Defensa de fuego Hombre Podría estar bastante mejor Que Todd Por ejemplo, ¿no? Y le podemos poner Incluso el tiro del comete A tomar por culo, ¿no? Yo qué sé Yo ficharía a este tío, ¿eh? ¿Veis fichar a este tío, chicos? Tiene fuerza defensiva Es Dios Sí, pero Jack También lo tiene Creo En este juego En el Souls 2 Para eso ya tienes a Todd Es que Todd no te defiende Tanto como este tío Este tío Tiene un bloqueo Bueno, pero Tiene corte giratorio En verdad Todd tiene corte giratorio Es un poco como este tío Sí, en verdad, sí A ver Podemos fichar a A Otto también 11 campista Como este tío También A ver Es que Ablot Es delantero de montaña Puede ser Es centro campista de montaña Pero es que para eso Ya tenga Roma A ver Alguno de esta gente Hocus A ver, espérate ¿Cuánta defensa tiene? Es como Mark De montaña Es que nada, nada No me renta fichar al portero Tampoco Tiene anti-elementos Blood Pues no está mal Pues no está mal En verdad Yo creo que me voy a quedar Con Frankie Porque tiene En verdad Fuerza defensiva Y tiene el muro A ver A unas malas Si me quedo sin PT Sin Jack Puedo tener a este tío O si a lo mejor veo que este tío Es más fuerte que Jack Pues lo podemos meter En verdad Frankie Está bien O sea Además creo que nunca he fichado a Frankie Me apetece De verdad Me apetece Que podamos fichar a varios Que tampoco es necesario Uno Por cojones Todd es Jesucristo Carlos De verdad Me insiste mucho En muchas cosas Que Merecen ser Permabaneadas Y encerradas En Más Profundo lugar De la cárcel De Guantánamo Te pasas mucho Carlos En general te pasas mucho Porque Frankie Siempre tenía técnicas De portero Respeta al Capi Del Raimon Todd Putero Infinito Todd Guantánamo Todd Mamón Eh Sober War Inara Si Ya sé dónde está Ya sé dónde está Porque Por el truquillo De fichar a A los emperadores oscuros En IE2 Y siempre aparecía aquí Básicamente Y se une del tirón O sea Es súper fácil de fichar Literalmente se une del tirón O sea Easy Easy Vale pues ya está Fichaje Con éxito Ahí está Mira Marquepiece Chúpame toda la polla La verdad Tampoco te voy a engañar Tío Vete a la mierda Frankie Vente peca Vente peca Frankie Vente peca Vente peca Era un mamón Pero es nuestro mamón De hecho sí O sea Todd A ver En el fondo Es decir Se le quiere Se le odia Pero se le tiene aprecio Por odiar Por odiarlo tanto ¿Sabéis? Al final es un Sí pero no ¿Sabes? Sí pero no El calvo este ¿Dónde está? Tío Lo he quitado ya Por culo ¿No? Sí lo he quitado ya Lo he quitado ya Voy a quitar a Arian Del equipo también Como que no me apetece Mucho tener Otra vez al puto Arian La verdad Vamos a poner a Roma Que es de montañita Y está bien El chat El chat sin Carlos No es el chat Carlos Es putero Y un masón Pero se le quiere Y aporta mucho al chat Claro que sí Bueno Faye de momento Lo voy a dejar ahí Tampoco Tampoco tiene demasiado La verdad que digamos O sea Roma tampoco tiene demasiado Ahora mismo Pero bueno Vamos a tenerlo ahí Por cierto chicos Fichamos uno más Y en verdad Tiramos para el pino A avanzar un poco Nada me ha hecho A las 5 y media En verdad no No renta ¿No? Hacemos un poco De diálogo Y lo dejamos para el domingo Para enfrentarnos Al tormento de Géminis O hacemos un par De fichajes Y si acaso Un partidillo más De estos tipos Umbrella Minazuma Kids Salis O lo que sea ¿Qué apetece más? Un poco de diálogo Y dejarlo todo Ready para el domingo Para enfrentarnos Al tormento de Géminis Ahora al final Los diálogos son 5 minutos O sea Al final ya que estamos Con esto ¿No? Para que nos vamos A rayar tanto ¿No? Yo veo más en verdad Hacer esto ¿Eh? Voy a ir fichando Ready para el domingo Ficha Austin Carlos No ¿Eh? No 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 Austin va a tener que esperar Un poco más ¿Eh? Preferís que dejar las cosas Ready para el domingo Avanzar a los diálogos ahora Preferís eso Yo haría doble ready Para sábado y domingo No 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 Para sábado no Para sábado no Mañana Mañana José Luis va a estar En el séptimo sueño A la hora A las 12 la verdad Voy a fichar a Nirvana De portero creo yo Podría estar bien ¿No? Mañana toca rajada de huevos Eso es Carlos Eso es Básicamente Buah es que mira Mira el puto león ¿Sabes? Mira el puto león Da igual Da igual Ya tenga Frankie Ya Frankie se queda Más gracioso es el Frankie Que el león Me quedo con este tío Que es de aire Puede ser portero suplente Y está bien Pero entonces ¿Qué hacemos? Dejamos Dejamos todo ready Para el domingo ¿No? Porque he leído doble ready Ready domingo Hacemos un poco de diálogo Y al domingo Hacemos del tío El tormento de Géminis ¿No? Vale Básicamente está En el mismo sitio De Frankie ¿No? O sea Somewhere Nara Está aquí Básicamente ¿No? Vale Ah es que hay que vencerle Que Que bien ¿No? No ha pasado nada ¿Vale? No ha pasado nada Es mentira Absurdamente todo Era mentira ¿Eh? Ya está Ahora sí Ahora sí Esto es el intento real Venga Toma por culo Y ya Ha sido un poco rayada La verdad Ha sido un momento Que yo digo Y yo no me jodas Vale pues ya está Encima ¿Cuánto tiene defensa? 24 ¿Cuánto tiene Mark? ¡Eh! ¡Eh! 30 Bueno 30 con guantes Creo que Nirvana Me puede rentar más A la larga Que Mark Evans Incluso Ficha gorila Si te apetece Tiene buen tiro En el 2 Bueno Lo podemos mirar En verdad Pero es que de montaña Hombre de montaña No tengo ningún delantero Realmente Podría estar bien Hombre de montaña No voy a tener ningún delantero Desde luego Podría estar bien De cara A tener un delanterillo más ¿No? Como Tyler Tuvimos en el IE1 Podemos tener a A gorila Fichamos a gorila Y avanzamos un poco En la historia Podría estar curiosete La verdad Hombre Max Con el tornado oscuro Cuidado ¿No? Nada, nada, nada Gorila, gorila, gorila Mira ahí está Tiene buen tiro Tiene buen tiro Coño Tiene remate de Tarzan Que es un mojón Pero bueno Vale Si está en el mismo sitio Que todo el puto mundo ¿Vale? En el mismo sitio Que todo el puto mundo Ah, pues no Pues no Pues mira Gorila quiere sentirse especial Y no está en el mismo sitio Que todo el puto mundo Pues no Pues no ¿Dónde está gorila? ¿Dónde está gorila? ¿No le cojones a esta gorila? Por aquí no, ¿no? Bueno, ¿aquí qué venden? ¿Qué venden? Bueno, aquí venden Técnicas básicas ¿No? Básicamente Sí, un poquito De técnicas básicas No, no Lo del tiro plus Es una cosa Que no tiene ningún tipo De sentido Furbo y tetas Sí De hecho Sí soy Me define Y yo que no está El putero ¿Cómo queréis que avance más? Si es que No hay más sitios ¿Qué me meto aquí o qué? Aquí está aquí el guarro ¿Y dónde está? A ver, no creo que esté En el parque Delfil Por la cara, ¿no? Aquí está aquí el desgraciado Este Este es un viejo ¿Y dónde está? ¿En serio está ahí? ¿Será mamón? Bueno, menos mal que menos No me hace hacer pachanga Después de mediar Buscándote, cabrón O sea Yo me jodiré Hacer pachanga encima Vale Vale, caravana Un momentito Vamos a hacer Un pequeño cambio Por aquí, ¿no? Voy a tirar a Archer De momento Porque al final Tengo a Tori Con la torre inexpugnable Y en ese caso Meto a Archer Más adelante Vamos a poner a Nirvana De suplente Y a quién podemos quitar En verdad Porque tenemos A ver Lucien en verdad Lo puedo quitar, ¿eh? Lucien en verdad Lo puedo quitar por ahora Porque tengo a Kevin Que al final Es más de lo mismo, ¿no? Ya está, ya está De momento Puedo Puedo quitarlo La Aurelia más NPC Ya, pero bueno Al final hay que Hay que dejarla Porque te sirve Para subir de nivel Haría diálogos Y reconocer al equipo Y quizás algún fichaje más De hecho Vamos a hacer Mucho diálogo Un momento ¿Vale? Mucho texto Es lo que hay Pero hay que hacerlo Y ya estaría De hecho Voy a guardar la partida Mientras, ¿eh? Por si acaso Safe state Ahí está ¿Qué iba a hacer yo? Aquí en la parte de abajo Ah, no hay que entrar en la nieve ¿No? Es verdad Que ahora Nazan empieza a rayar No sé qué El pico del norte Es cierto, es cierto Buenas, Brian ¿Cómo estamos? Ahora estamos en la estructura Del equipo Después de los diálogos Cuatro putos Cuatro putos anuncios Joder A ver, Carlos Paga Suscríbete O gástate el prime aquí Y no te saldrán anuncios No te saldrán Que no tenga sentido, Carlos Que no lo tenga Vale, vamos a pasar esto rápido Ole, que ole, que ole Los pibes Sí Ajá Sí Sí Llamen a este el prime Carlos putero Carlos putero Sí, ajá Sí Que sí Mucho entrenamiento en la nieve Es que me acuerdo Que este Este era mucho texto Porque tenía que ir al alpino De nuevo Luego volver a por Aunque tenía miedo Luego unos calvos Le intentaban secuestrar Luego no sé qué No sé cuánto Se odia a Bope Vaya putero El Bope A Bope Lo voy a partir yo Las piernas Es que se empezaba a rayar Esto Esto me acuerdo que era Interesante de cierto modo En el sentido de Vale Pues enteramiento No sé qué Pero luego Vete al alpino Vuelve No te vayas No sé qué Ahora una avalancha Ahora no Ahora viene la alius Que es mentira que no O sea Aquí en el juego era un coñazo En anime está bastante mejor hecho La verdad Esta parte del historia En general Es que hay que volver al autobús Hablar con Silvia Luego hay que ir Otra vez Bueno luego más diálogo por aquí En fin Diálogo de las pibas Claro es que otra vez No estás aquí Luego alpino Luego otra vez estás aquí Luego Yo qué sé Tengo la picha hecha un lío Con tanto diálogo Mucho texto Mucha mezclada de cosas Que si la hermana Que si Nathan Que si Avalancha Que si alius O sea Demasiado texto Demasiado demasiado texto Que si amor Un chupito de neta de los dioses Un porrito de piedra alius ¿Qué prefieres? Te diría que porrito de piedra alius La verdad Te diría que eso Un porrito de piedra alius Tiene que estar más curioso Un neta de los dioses Pues mira cómo acabó Porrito de piedra alius Pues mira También acabó mal Pero hombre Más antojable El moradito ahí Que hay que verte un chupito Que tiene que ser hasta Hasta feo Tiene que saber a culo Un poco Al final El porrito de piedra alius Y tú dices Bueno pues te lo pones aquí Y ya está Al final es tontería Y es morado Que mola Mira encima el duelo De Kevin y Sound Para ser delantero estrella Y bueno Remate de que ver No de Kevin Que no está nada mal La verdad Que no está nada mal Pero eso Que era mucho Mucho texto Al día siguiente Ahora se encuentra Xavier Por primera vez Y es ahora cuando vuelve A ayudar a Sound De los calvos ¿No? Básicamente Que yo me acuerdo Que yo me acuerdo Vale ya está ¿Ves? Una avalancha Ve a ayudar a Sound En fin Y yo No pero Ahora no era de los calvos ¿Verdad? Ahora era Solo ayuda a Sound Y ya Y luego era Lo de los calvos ¿No? O era ahora También Vale era ahora Era ahora Ojo Lancer Por la cara Hostia Que cojones Ay que era partido Esto Que cojones Que se ha cambiado Esta mierda Hostia puta Eh Hostia puta Que esto yo no me lo esperaba Eh Hostia puta Que esto yo no me lo esperaba Eh Me cago en todo Me cago en todo Lo cagable Hostia puta Que esto yo no me lo esperaba Eh Predic rápida A ver Es un partido De solo una parte Pero voy a hacer Predic por lo inesperado Y por lo random Resultado de partido Es que encima es Claro Ya decía yo ¿Por qué te va a meter a Dextras A él y a este tío En un equipo Tan chico de pachanga No es claro De repente te ponen ahí eso Digo yo Vale Ahora todo tiene más sentido ¿No? Ahora todo tiene mucho más sentido Bueno 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 Ponemos a Frankie también ¿O no? No Esto así 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 Y Frankie Va al banquillo Por ahora O sea He quitado a Arian En un mal momento En verdad Te diría Creo que he quitado a Arian En un momento Que no debía Me parece a mi Nada Si Yo creo que va Va a ir bien la cosa Si Hola UltraGraph ¿Cómo estamos? Hostia puta Claro Es que enlazar No ha vuelto al equipo Es verdad Por eso no lo he podido poner Debe decir que me faltaba algo Bueno Bueno yo tiro Porque ya igualmente Aunque intentara dar un pase Para la izquierda O lo que sea Ya le va a cagar Así que Mejor tiro con remata dragón Y que desgaste un poco el portero ¿No? Ah que Que marco gol Ah que marco gol Bueno yo aprovecho el bug Yo Yo aprovecho el bug Y tampoco Me va a comer mucho la cabeza Mira los porcentajes No sé que porcentaje había Pero yo he marcado gol Aprovechen el bug Que no tenga ningún tipo de sentido ¿No? Ah que está Austin aquí El putero Que es un equipo mezclado De muchas cosas ¿Qué cojones es esto tío? Está Jordan también Hostia puta Bueno Como Austin Sea igual de bueno Que es la pachanga Definitivamente Me puedo ir despidiendo De victoria Torino expulnable Vamos Pero como va a ganar Una puta Para el solitario La torino expulnable Como va a ganar eso Va a tener que ser despeje Porque va a tiro normal Si si Austin Return Return Es que de verdad Que asco Que asco Yo tiro fuerte Se ha marcado antes Con el remate dragón Tanto lejos Ahora puedo coger Y marcar con el remate Quiverno A mi no me toquen Los cojones Remate Quiverno Tiene que colar Si o si Va todo cerca Va tío Va Mucho más cheto Y mucho más cerca Que es que Pero Pero ¿Qué? Pero Vamos a ver Que lógica de mierda Es esta Como coño Se ha parado Un remate Quiverno Todo cerca Sin super técnica Y antes Le pude colar Un remate dragón Desde Melilla Bueno A mi alguien Me lo tiene que explicar Esta mierda No no A mi alguien Me lo tiene que explicar Hagan clip Por favor Y gracias Crítico Tiene que ser eso ¿No? O sea ¿Crítico suyo o mío? Supongo que mío ¿No? O sea Por desgracia Voy a suponer Que va a ser mío El crítico Bueno Espérate Que la puedo colar Tuyo Tiene bastante pinta La verdad No Hijo de puta Vale Eh Están fuera del juego El gorila Espérate Me avanza un poquito Sanzuche A ver Que putos cojones No eh No 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 me toquen los cojones Y se acabó Penalti Si hombre Penalti directamente Que es esto Pero que es esto Si hombre Nah Kevin Calvo De primeras Confío 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 en Jude El gorila es para el último Que no tenga ningún tipo de sentido Vamos por aquí mismo Voy a marcar gol Me la pela Bien Bien Mira Confío en mi instinto Y Kevin el Calvo Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a espalmear al centro Como un hijo de puta Me la pela En algún momento Me la paro seguro No A la próxima mejor Dejo el chat Me diga las decisiones Va a ser bastante mejor idea Va para el centro Vale Ahora Ya estamos de nuevo Con el principio ¿Qué hago? ¿Vale? Me venía arriba Porque quería terminar Los penaltis rápido Chat ¿Qué hago? Decidme un lugar A donde tirar ¿Vale? Y yo lo pulso ¿Vale? Voy a beber agua ¿Vale? Me venía arriba Pinchando que si penalti No sé qué No sé cuánto Derecha abajo Izquierda abajo ¿Alguien que diga Derecha, izquierda, abajo? ¿Alguien más? O sea Más que nada Para decidir Medio Joder Anda que Anda que para decidir Lo tengo fácil Izquierda abajo Vale He leído Tu izquierda abajo Ya está Se acabó Vale Está en el centro Está en el centro Bien Y daba igual Realmente Menos mal que no le das medio ¿Eh Ángel? Menos mal que no le das medio Vale ¿Ahora dónde? No va a ir para el medio Para el medio no va Ya os lo digo ya Ya os lo digo yo Que no va para el medio Ni de coña Derecha arriba Izquierda arriba Joder Lo tengo easy Mira que lo tengo easy Tiene ser Yo creo que va a ser arriba ¿Vale? Ya izquierda o derecha Pues no lo sé Confiemos en izquierda Va Ojo ¿Puede colar? Va para el medio tío Me cago en su puta madre Por la puta cara tío Y la tira dos veces al medio Los gilipollas tío Claro Como se ve que yo Me va a decir No va a ir para el medio Vale ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿A qué le doy? Medio Mira Arriba derecha Izquierda abajo siempre Que no tenga sentido Me convence esa idea Perfecto Perfecto A la Montiel para ganar el mundial Vale ¿Ahora dónde? Si me la paro gano Al medio no va No puede ir al medio de nuevo No me puede estar tocando la polla De esta manera No me lo creo No me lo creo Tiene que ser izquierda arriba Vamos, eh Pero ¿Pero por qué la tira al medio Todo el rato? ¿Por qué la tira al medio? ¿Por qué la tira al medio? ¿Por qué la tira al medio? Abajo izquierda Ya es así No, no Ya da igual Ya Mira Al medio Ya verás, eh Ya verás Perfecto Perfecto Precioso Me cago en su puta madre ¿Quién me están haciendo la menta? Los hijos de puta, eh No, la izquierda abajo A mí me da igual, eh A mí me da igual No, no, no Me he cagado La verdad No fui a engañar Cuando se estelao para la izquierda Me he cagado No nos vamos a engañar No, no Lo doy al medio otra vez Vamos a darle al medio Porque ya Se piensa que va a cambiar Es que me cago en su puta madre Es que me cago en su puta madre No, no, no Yo ya no tengo más opciones que no sea Para tirar Izquierda abajo Y ya al medio Cuando me tire él No, no, da igual Da igual Ya Ya es que da igual Le voy a parar al medio todo el rato, eh ¿Alguna cual da? Si no para, tío Y me copia la estrategia Izquierda abajo Al medio Que cuele Que no tenga sentido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Colo la estrategia, coño! ¡Colo la estrategia! Vamos ahí, joder Que no tenga sentido Sí, 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 sí Me sirvió, eh Medio izquierda abajo Medio izquierda abajo Estrategia definitiva Para ganar unos putos penaltis Coño Ya estaría, ya estaría Vale, pues después de hecho Llega la Academia Eli Supongo, ¿no? Frost se te ha unido ¡Olé! Vale, voy al alpino Bueno, espérate No voy al alpino Voy a la parte de arriba No voy a perder tanto tiempo Vale Vale, vamos a partida Ahí está Hokkaido Alpino Y vamos a atacar Todo ultra ready, ¿no? O sea, el equipo Espérate El Nathan Que lo tengo que tener por aquí El putero Hombre, la verdad que Si tengo que elegir Y quitar a alguien Tenía que quitar a Aurelia Será lo suyo, en verdad Pero no lo voy a quitar por ahora Porque me compensa Voy a quitar a Frankie Porque de momento Frankie Me puede servir de cara al futuro Pero de momento eso, ¿no? Los puntos es verdad Claro, claro Los puntos son para los que dejaron Que yo ganaba, evidentemente, ¿no? Predicción Elgir el resultado Victoria Ahí está, coño Claro que sí Si ganaba, ha ganado O sea No, no hay más Match Esto no lo puedo cambiar Por ahora Vaya putero En fin A ver, en verdad Así como está ahora A mí me sirve bastante O sea No nos vamos a engañar Así Metiendo a Nathan por aquí Si acaso Y yo no me voy a servir Así de momento, ¿eh? O sea Me hará sacar a Sound Que te hará Fubuki Y a tomar por culo O sea Tampoco Me va a cober mucho el coco, ¿eh? Vale, pues ya está Si bajo abajo Me da un poquito de Esto ya Esto ya para el próximo día ¿No, gente? Yo creo que podría estar Bastante bien, ¿no? Ahí está Safe State Guardados partidas Y nada, pues Me tengo que ir súper rápido Así que voy a cortar grabación A la vez que corto directo Literalmente O sea, voy a decir Gente de YouTube Adiós Voy a decir gente de Twitch Ya, bueno, ahora veréis En fin Gente de YouTube Dejen un like Suscríbanse Y justo abajo en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Donde literalmente Hacemos directo Hacemos cositas Y este domingo Día histórico Porque nos enfrentamos Al Tormenta de Géminis Así de chill, ¿no? Al Tormenta de Géminis Les vamos a reventar Que no tenga ningún tipo de sentido Estrenamos Sound En fin Kevin Calvo Sí, Kevin Calvo No hay más Abajo en la descripción Como os he dicho Tweet Twitter, Instagram Lo tenéis en la descripción, ¿no? Podéis echar un ojillo ¿No? Sabéis leer Yo sé que sabéis leer Evidentemente, ¿no? Sí, nada Nos vemos, YouTube Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Hasta luego Hasta luego